el recordar y enfatizar justificación por la fe nos obliga a enfocarnos en cristo jesús la idea de que nosotros somos salvos por obras cambia el enfoque de jesús hacia nosotros hacia mi esfuerzo una justificación por lo bueno que soy o por lo que yo hago va a cambiar el enfoque de jesús a mí me voy a enfocar en lo que yo debo de hacer voy a enfocarme en cómo tan bueno yo tengo que hacer y para medir qué tan bueno yo soy voy a tener que compararme con otras personas cuando yo quito de enfoque en cristo jesús cuando mi vista el fundamento de mi cristianismo ya no es jesús sino yo entonces mucho más fácil que se derrumben el resto de nuestras creencias me empiezo a comparar con otros empiezo a juzgar con otros porque como el enfoque soy yo y como yo quiero medirme quiero medirme qué tan bueno soy qué tantas buenas obras estoy haciendo para poder medir eso tengo que compararme con alguien para poder medir y generalmente va a ser con mi hermano y con mi hermana y para sentirme bien para sentir que estoy siendo exitoso en cómo yo hago mis obras siempre me voy a comparar con mi hermano y mi hermana voy a tener un sentido de superioridad van a haber problemas entre mis hermanos y hermanas no voy a poder desarrollar un cristianismo y un liderazgo que dios cree que quiere que yo desarrolle y vienen muchos otros problemas sin embargo cuando jesús es el enfoque mi comparación es con él y cuando me comparo con él me doy cuenta que no le llego ni a los talones por lo tanto entiendo que este evangelio es por gracia que soy aceptado la única forma como puedo ser aceptado es por gracia porque cuando me comparo con él digo wow quedo muy bajito quedo demasiado bajo no llego ni a los talones como dije por lo tanto me comparo con él me reconozco que no soy suficiente pero que él es suficiente y que él tiene que agacharse para abrazarme y con su gracia por su sacrificio por su intercesión ahora en el santuario celestial es que yo puedo llegar a ser hijo de dios cuando creo en su nombre como dice juan capítulo 1 versículo 12 así que es importante familia que nos enfoquemos en jesús este de la justificación por la fe nos obliga a enfocarnos en jesús para que de esa forma cuando yo mire a mi hermano y a mi hermana no me esté comparando por lo mejor que yo soy sino que yo los vea con los lentes de la gracia que jesús me ha dado a mí y con esos lentes de la gracia yo veo a mi hermano yo veo a mi esposa yo veo las esposas ven a los esposos a los hijos a tu hermano y hermana en la iglesia a las personas con la que tú estás liderando en la iglesia a las personas que hemos de alcanzar en el mundo las vemos con los lentes de la gracia porque fue a través de la gracia que tú y yo hemos sido alcanzados porque de tal manera amó dios al mundo que dio a su hijo estamos aquí porque dios dio a su hijo y jesús entregó su vida por ti y por mí dios te bendiga querida familia y nos vemos a la próxima y y y y y